¿Qué es el golpe fascista de la ultraderecha boliviana? De una feroz persecución contra el pueblo trabajador boliviano, contra los pueblos indígenas, contra todo ciudadano boliviano que defiende el proceso de este país. Indudablemente hemos conocido como estas hordas fascistas, como lo hacen en todos los países donde se realizan elecciones populares y en las cuales ellos no son favorecidos, ellos inmediatamente apelan al expediente de que hubo violación de los derechos de los pueblos. Este es el expediente a que recurren en todas partes del mundo las fuerzas oligárquicas fascistas de la ultraderecha. Así lo hicieron en Venezuela, así lo hacen en Bolivia. Indudablemente el Partido Comunista quiere elevar su solidaridad con los pueblos indígenas, con el pueblo trabajador en general de Bolivia. Demandamos del movimiento comunista internacional, del movimiento obrero internacional, de los pueblos de todo el mundo, la más amplia solidaridad en estos oscuros momentos que las hordas fascistas se imponen en Bolivia. Es el momento en que todos los pueblos del mundo debemos elevar nuestra voz de protesta, nuestra acción de solidaridad con el pueblo boliviano. Igualmente el Partido Comunista de Venezuela rechaza la violenta y criminal agresión contra la embajada venezolana en Bolivia. Queremos denunciar ante el mundo que nuestra embajada fue criminalmente atacada por estas sordas fascistas. Afortunadamente nuestros funcionarios en la embajada no sufrieron las consecuencias de esta agresión. Se mantienen firmes en mantener sus relaciones con todos los pueblos del mundo y entre ellos Bolivia.